El presidente Donald Trump dijo hoy sobre Twitter que ha hecho más en los últimos 4 años que Biden ha hecho los últimos 40 años. Si quieren saber más información sobre esto, estén seguros de mirar todo el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas. Pero hoy, hoy vamos a hablar un poco diferente porque ya como ya vienen las elecciones, yo quiero traerles información de lo que está sucediendo entre los políticos ya que vamos a venir votando en noviembre. Si estos videos a ustedes les interesa, estén seguros de suscribirse y prendan esa campanita. La pregunta que me gusta hacerle a ustedes antes de comenzar con el tema, si me podrán decir en los comentarios de dónde ven estos videos. Por mi parte, yo estoy aquí en Los Ángeles, ya que ustedes han contestado, vamos directito al tema de hoy. Pero también Trump ha salido a decir que si él llegaría a perder la Casa Blanca en noviembre cuando se lleguen las votaciones otra vez para su segunda reelección, él le ha dicho si pierde contra Biden, él se va a ir de la Casa Blanca en paz. Pero aquí les tengo este artículo que en verdad se me hizo muy interesante, así que se lo voy a presentar y luego vamos a discutir un poquito más sobre este. El presidente Trump dijo que abandonará la Casa Blanca pacíficamente si pierde las elecciones presidenciales de noviembre y se refirió a las preocupaciones de que trataría de conservar el poder después de una derrota. Él ha dicho, ciertamente si no gano, no gano. Dijo en una entrevista transmitida por Fox News el viernes y agregó que si perdía, continuaría haciendo otras cosas. Trump nunca ha dado ninguna indicación de que se desafiara a los resultados de una elección que le mostrará perder ante el ex vicepresidente Joe Biden, aunque sus comentarios del viernes parecen ser los primeros comentarios públicos que ha hecho sobre el tema. Sin embargo, Trump aún mantenía que sería algo muy malo para nuestro país si él perdía. Los comentarios se producen después de que Biden y otros demócratas sugirieron que Trump podría intentar aferrarse al poder, citando su admiración por los hombres fuertes de todo el mundo como evidencia de que rechazaría los resultados de una elección. Biden dijo en una entrevista esta semana que Trump podría intentar robar estas elecciones al intentar suprimir la votación, señalando sus acusaciones sin fundamento de que la votación por correo podría generar un fraude masivo y diciendo que había pensado en la posibilidad de que Trump negándose a dejar el cargo. Bueno, esto es algo muy, muy importante. Ya todos sabemos que estamos en el coronavirus, ¿verdad? Esta pandemia que todavía está aquí en el mundo, todavía está aquí en Estados Unidos, lo que a lo mejor podría llegar a pasar llegando a las elecciones si se llegaría a otra ola del coronavirus, que es muy, muy posible que sí se va a llegar porque ahorita los casos están subiendo mucho otra vez. Entonces, posiblemente las votaciones se van a dar por correo y esto es lo que le teme el presidente Donald Trump. Él ha dicho que si se llegan a votar a todas las personas por correo, va a haber un fraude o va a haber algo que no le va a beneficiar a él. ¿Ok? Por eso es lo que casi, casi está diciendo Donald Trump, que es lo que sucedería ya que ya estamos como a cinco meses de las elecciones. No sé, amigos, que ahorita las personas, bueno, si se llega a votar, muchas personas sí pueden votar por correo, ¿verdad? Eso todavía está. Pero lo que yo me refiero es que a todas las personas por pareja en Estados Unidos lleguen a votar por correo. Ahí es donde se pondría la cosa más difícil. Bueno, es lo que ha dicho Donald Trump. Estaba muy orgulloso de escuchar que cuatro jefes de personal salieron y le arrancaron la piel a Trump, dijo Biden esta semana en una entrevista de The Daily Show. Te lo prometo, estoy absolutamente convencido de que lo escoltarán desde la Casa Blanca con un gran despacho. La Casa Blanca respondió a Biden diciendo que estaba difundiendo una teoría de conspiración sobre sus afirmaciones de que Trump robaría las elecciones. Creo que es una propuesta ridícula, dijo esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McKenney, en American's Newsroom. Este presidente espera con ansias noviembre, continuó. Este presidente está trabajando duramente para el pueblo de Estados Unidos y deja que los demócratas salgan a la tribuna y nivelen estas teorías de conspiración. Y bueno amigos, esta es la información que les traigo hoy porque se me hizo algo interesante. Como he dicho, ya mero llegamos a las elecciones. Lo que yo le quiero traer en ese canal es lo positivo, es lo negativo, es lo que se están hablando los políticos ya que las elecciones estamos a cinco meses. Yo les traigo esta información para que ustedes lo puedan recibir y lo puedan interpretar a su manera. Esa es mi meta aquí. Los quiero mantener informados con la economía, los quiero mantener informados con todo lo que se está hablando de las políticas y todo de ese tema. Pero bueno amigos, una pregunta que les tengo a ustedes ahorita para si me pueden contestar abajo. ¿Cómo se ve la situación en donde ustedes viven? ¿Ustedes ya han regresado a trabajar? ¿Ya se está abriendo otra vez la economía? Díganme en los comentarios ahorita porque tengo esa curiosidad. Pero bueno amigos, si ustedes han llegado hasta este punto del video, consideren suscribirse, prenden esa campanita. Lo único que les puedo pedir ya es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.